sí, mi gente, bendiciones, bendiciones como no, arriba de la caliente la caliente para arriba de mí y yo para arriba de la caliente mi gente, hoy cuatro, no, cuatro, no hoy es tres de agosto, mi gente y es obvio de que quiere seguir llevándole cosas buenas a toda su gente, mi gente, a esa comunidad religiosa de YouTube, la comunidad religiosa de Facebook de la cual estoy muy agradecido hoy mañana y siempre de Bobo a Bobo y a Locha a Locha a Bobo a Leo y del mundo entero, por eso siempre les deseo las bendiciones de todo corazón para mi familia de sangre, mi familia religiosa, que en realidad caballero no puedo desearles otra cosa que cosa buena, mi gente, entonces como siempre está arriba de la caliente hoy te quiere traer una referencia una explicación más que nada sobre los de un Osatrupon cuando Orula te lo da dos veces en cuestión mi gente, te lo da en Osatrupon y te lo da en primer testigo, caballero vamos a tener a tener esa visión a analizar a aplicarle esa lógica que hablen y mi gente donde Orula te está diciendo busque el problema en Osatrupon que ahí está busca el problema pero el problema está en la misma persona porque te está dando el Toyale quien es la persona y te lo está dando en primer testigo ¿entiendes? porque en muchas ocasiones queremos buscar el vecino el amigo que si la compañera mía de trabajo que si me está haciendo brujería que si me echó maldiciones que si esto que se yo y cuando ven a ver el Ican Arayelo tiene tú mismo dentro el peor enemigo tuyo eres tú mismo tú misma te estás creando tú mismo tú misma te estás creando la brujería te estás creando el daño y demás ¿con qué? con tu paranoia con tu forma de hablar tu forma de decir la cosa y tu forma de proceder en la vida y en la tierra entonces vamos a tener en cuenta que este Ordu un Osatrupon un caballero no no es que sea un Ordu muy extenso un signo muy extenso puede ser cuando me gusta me gusta mencionar la palabra signo cuando me dirijo más que nada los alejos cuando es entre agua entre va para la boca a mi Ordu Ordu si hablamos de Ordu porque Ordu no se le debería de manifestar a los alejos entonces tenemos que tener en cuenta mi gente que es un signo bastante complicado ¿por qué? por la terquedad de la persona habla la cabra indomable pero habla el dedita chelú cabeza porfiada no solo lo habla en Irete no solo lo habla en Obeche donde la persona es cabezadura pero Osatrupon es bastante terco y más que nada es bastante habladora la persona entonces por eso es que tiene que cuidarse mi gente gente que tiene que cuidarse de lo que habla más que nada pero lo que sí quiero es que analices como Bavalao y demás caballeros cuando te dan un primer testigo el mismo Doyale te lo dan primer testigo Ordu te está diciendo busca que la problemática está en la persona así de simple no es que vamos a buscarlo a los alrededores caballeros vamos a estar en esa zona ahí yo siempre le pongo referente ¿tú me entiendes? los refranes más que nada por buenas que sean las velas ¿me entiendes? del barco dice que los marineros sin capitán no llegan a sus puestos a truco usted sabe que usted necesita dirección usted necesita vamos a escuchar usted necesita guiarse orientarse usted solo no va a llegar a la meta usted solo no va a llegar a puestos para que no te encapriche y no te crea de que vas a vencer el mundo entonces mi gente volumen los becheces eso hace vamos que se va siempre para arriba de la caliente mi gente porque me encanta me encanta esto que hago la verdad y estoy que vamos tengo que irme a trabajar ya pero dije que va este pedacito lo hablo yo porque se me vino en consulta y no puedo dejarlo para luego entonces otra referencia que quiero darme es el de jugando nos viene ese Edgun en consulta un Edgun enviado pero supongamos te voy a poner este mismo ejemplo que en esta misma consulta que la persona vino o son o folaito o chujo intori Edgun intori Edgun cuando pregunté pero este Edgun 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 enviado Podía ser Edgun Borucú Edgun oscuro Edgun Edgun Arae de tu cuadro espiritual pero no era Edgun Mitilobu enviado dirigido ese misil que te pueden enviar a ti a mi a cualquiera vale entonces pero ya te digo porque hay muchas personas mi gente que tienen problemas con la profecía ojo con eso me mandan en ocasiones tú me entiendes mira compadre revísame esta consulta que se ojo pero cuando vengo a ver coño son Bogú intori Arayé intori incan Arayé digo coño brujería a través de los enemigos no bueno a mi por lo menos a mi no sé pero a mi no me gusta sacar la profecía así el Ogu yo lo dejo como una causa en el sentido de que Dios si vengo sos Bogofo perdida entonces entonces intori o gu vamos las pérdidas estoy sufriendo que a través de la brudería H ¿me entiendes? o intori o intori cafetilerito propia cabeza intori el enula lengua y demás pero el Ogu delante a mi no me gusta ponerlo son Ogu entonces yo le digo siempre a la persona mi gente yo no soy sabio ni fan no sé nada de fan lo estudio como lo estudias tú lo interpreto como lo interpretas tú pero ya te digo siempre desde mi punto de vista y claro es obvio que tú lo puedes analizar y hasta incluso llevarlo a a cabalidad llevarlo a concilio con tus mayores y con tus hermanos y preguntarle mira que dice este negro loco aquí y tal que sé yo que sé cuándo y para eso estamos y me gusta que me que me rectifiquen por ahí mi gente que hasta incluso me pongan un comentario y me digan mira mi hermano yo creo que por aquí por acá si para eso estamos para poder arreglarle el mundo mi gente entonces lo que quiero es que te des cuenta que Osatrupon tiene esas esas complicaciones pero yo como le gusta estar diciendo le gusta más que nada estar hablando estar me entiendes leyendo que tú veas Oyu hace fe vuelvo y te repito no quiero demostrarte de que tengo buena memoria ni nada de eso porque la tengo de sobra eso que no te quepa duda pero me gusta que Oyu haga fe ¿me entiendes? que tu vista vean lo que digo no que tus oídos escuchen lo que yo digo lo que puedes decir cualquiera dice yo te puedo decir mate ayer no sé cuántas vacas y punto ahora no otra cosa es que tú me veas ñaquiña ñaqui 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 ñaoro un araña ñaqui ña ñaqui ña loro un araña ñaqui ña o citarte un ejemplo entonces vamos a ver que bla 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 pero vamos viste hace fe yo sé que Osatrupon tú lo puedes conocer pero a lo mejor no llegas hasta el disifá la parte abajo ese resumen que nos dejan al final de cada signo de cada hortún vamos a tenerle en cuenta que el disifá lo hizo un humano como me dice mi padrino tienes que tenerle en cuenta que el disifá lo hizo un humano por eso tu interpretación es bastante importante como lo es la mía lo es la tuya entonces por eso no quiero decir de que la mía sea la exacta ni la mejor ni nada en cuestión esa es la que doy yo y tú la puedes analizar te puedes aplicar lo que quieras ah que aquel fulano habló Osatrupon ah che usted lo busca por ahí pero lo que quiero es que te des cuenta en esa parte entonces lo que quiero ir a esa capturita de pantalla mi gente como de costumbre para qué para leer ese resumen ese disifá para que vea en cuestión en Osatrupon porque se te puede dar esa situación se te puede dar que te venga en consulta en tu análisis y después venga como primer testigo entonces tú dices bueno estás buscando por allá por acá pero para que veas y te enfoque en esa parte vamos a ver a esa captura aquí como de costumbre mi gente donde habla la sociedad de secreta la atarraya la atarraya sabemos que es para cazar un animal grande para pescar un hipopótamo o hasta incluso bueno no creo que para un cocodrilo pero bueno para peces bastante grandes entonces Osatrupon puede ser persona tú me entiendes de querer alcanzar grandes propósitos grandes objetivos para eso tiene la atarraya por eso que no le pueden faltar en los esposes la atarraya mi gente pero en sí lo que quiero que veas es el resumen de disifar esto que está aquí debajo que en muchas ocasiones no lo leemos lo ignoramos y demás y vamos esto no lo escribió Rula caballero esto lo escribió un humano él dio su opinión uso su referencia aquí y tenemos esto como punto de partida tú me entiendes pero no quiere decir de que tengamos que aplicándolo todo al 100% pero sí me gusta leerlo mucho porque vamos es una base entonces tú vas vas compenetrando con lo tuyo y bueno aquí en el disifar dice que Osatrupon dice que usted tiene la cabeza dura como le estaba diciendo aquí de hecho la persona de fracaso en fracaso confiada es cabezadura es terco es caprichosa y caprichosa dice Osatrupon si usted piensa ir a un lugar antes haga el bojo Osatrupon sabe que para desplazarse tiene que hacer el bojo y dice que de lo contrario le viene un mal resultado dice Osatrupon no coja nada ajeno para que no le cojan lo suyo no guarde ningún gusto sin saber su contenido acuérdense que aquel que lleva el equipaje preceda la noticia mi gente entonces ten mucho cuidado con eso porque puede ser tú el culpable aunque no tengas nada que ver con eso es donde dice el país sus enemigos se han reunido para hacerle un mal para hacerle mal en muchas ocasiones mi gente se pueden reunir varios para querer hacer del daño pero es señal de que eres persona fuerte es señal de que no pueden contigo es señal de que para tumbarte tienen que buscar un cañón vale lo que le pueden pasar a las personas como Osatrupon o a las personas que le vengan este signo en consulta muchas personas te quieren hacer daño pero tienen que reunirse porque que va dice a este no hay por donde entrarle dice que usted ha hecho una buena acción y hay personas que lo están buscando para hacerle un regalo en ocasiones usted es persona que hace favores y demás tú me entiendes y se lo agradece y tarde o temprano le va a venirle esa recompensa mi gente dice y sorula entonces usted no espere agradecimiento de nadie pero ten en cuenta de que si te lo van a agradecer y hasta incluso te puede sorprender con cualquier buena acción vale porque por ese agradecimiento y por ese favor que usted le ha hecho la religión no es de favor caballero repito pero hay personas que se agradecen en cuestión y entonces quieren de cierto modo hacerte ese ofrecimiento dice que no oiga chisme para que se evite problemas el oído que escucha todas las lenguas trastornan su cabeza si lo hizo de punta mucho cuidado o satrupo usted puede escuchar y después puede decir lo que no escucho y así te vas a evitar problemas así que hay veces que es preferible decir no no quiero ni escuchar vale dice que usted le viene una fortuna se sacará la lotería o el dinero le vendrá por otro camino tenga ecuanimidad para que lo disfrute y si Faiso en ocasiones nos pueden venir esas cosas buenas mi gente pero no estamos preparados para ella entiende entonces usted tiene que jugar la lotería y si Faiso en cualquier momento te la puede sacar vale lo que tiene que estar preparado para que no te vaya a dar un yuyu para que la cosa no te vaya a dar simplemente ya te la sacas ya te tocó ok porque en ocasiones viniendo la felicidad cabrera nos viene la desgracia eso vamos a tenerlo en cuenta vale entonces quien no se la va a sacar es aquel que no apueste y aquel que no arriesgue y aquel que no quiera jugar vale así de simple dice que no ande distraído por las calles para que no pase un susto mucho cuidado abre los ojos a trupos en la calle porque la persona por distraición se puede meterle en complicación hasta incluso puede llegar a chocar con cualquier cosa que esté delante de ti y no te entere porque la persona se puede distraer con distraer con total facilidad dice que arregle un salidero de agua que hay en su casa sabemos que en casa de todos los religiosos caballeros el salidero hay que cogerlo porque por ahí se está filtrando la cosa o turánico dice que la hícara rota nunca se llena entonces vamos es como Juan y Chope sacar agua con canasta mi gente y si hay salidero en la casa por ahí se no puede estar leyendo el ID se no puede estar leyendo la suerte se no puede estar leyendo las cosas buenas al igual que como dice los dos osarosos no se puede tener hueco en la casa mi gente mi gente evitar tener hueco para que se nos escondan ahí los escomburucos cuando con el tema del chisme también le digo y cani que dice la charla de cuidar normalmente mata personas ignorantes por eso que los atropos tiene que cuidarse por esa parte el hablar caballero el hablar porque todo ese salidero de agua que tiene ahí vamos la persona con total facilidad se le pueden salir las cosas se le pueden salir las palabras así de simple entiendes sin malicia ni nada pero es persona que no piensa larga fue tazo para allá después cuando se creó el problema ahora voy tú un tú vale entonces ese salidero hay que cogerlo y si país póngale flores a un difunto que se las está pidiendo como a la Iki que me entiende a como Econ es fundamental aquí así de simple así de cañón usted tiene que ponerle flora a todos esos muertos dice que entre las mismas ponga cuatro o seis rojas cuando usted se las vaya a poner aplique ese ese tip que le está dando dice que si lo invitan a pertenecer a una sociedad secreta tenga cuidado con traición usted no puede estar inmiscuyéndose en asuntos de esa índole vale antes averigüe qué es lo que o sea lo que pretenden los jefes de la misma para que no se vaya a ver involucrado en grandes líos de justicia la sociedad de panatíos a truco para que lo tenga claro dice que póngale un racimo de plátano a changó un cañón y la persona te incluso es adivina y marca desbarate de matrimonios de hermanos hay que usar algo de changó fue un changó en este signo mi gente así de simple pero para que veas la fortaleza que tiene este signo mi gente que hasta incluso con flores usted puede vencer a ese ese mismo exgoo el cual te pueden haber enviado sí porque según lo que te pida así es el proceder de ese exgoo que te lo enviaron que sea por el tipo cuando le damos a una paloma él es lo que tú quieres ¿me entiende? y con esa paloma vamos si te pidió poco es porque vamos el quien lo envió tenía poco para enviar es decir que es más más rastrero que el mismo muerto que te envió ahora ya cuando te pide un cuatro patas y demás y todo ese rollo entonces otra cosa importante aquí mi gente usted en el ará aquí puede marcar parando al ará coño y del blanco arriba en mi tílogo te pidió tú me entiendes esas palomas pero mucho cuidado con querer hacer ese parado antes de hacerle el ofrecimiento porque si tú haces el parado tú estás espantando ese muerto y entonces ya para qué que a quién se lo vas a quién le vas a dar las palomas después entonces vamos a darle las palomas primero para que el tipo se jante se llene se arrepoche ya cuando el tipo usted ahí descansa ahí todo humiendo usted le mete el fuertazo con el parado y lo cogiste más fácil y ese va tumbando tumbando para allá para donde vino guardatela y worry me y la lógica así de simple no hace que te quiera tirar tu aceite parado adelante sofocado aquí también muerto deseo y ahora voy ñañaña ñaña 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 darle las palomas al muerto después que te quitaste el tipo de encima así que de simple y entonces de tantas cosas mi gente la persona incluso tú me entiende puede tener sus sueños malos y demás bueno ahí tienes todo el historial de osa trupo vale para que lo para que lo tengas en en cuenta es un signo tú me entiendes que es de mucha habladuría de calumnia y demás hasta incluso de bochorno vale y el tema de matrimonio sabemos que hay sus complicaciones pero lo que quiero hacer referencia es a eso que le estaba explicando mi gente que en muchas ocasiones vas a salir a buscar el problema para afuera y te está diciendo el problema lo tiene la persona en su interior más que nada aquí en la cabeza su antropo te habla mucho la cabeza caballero que es cabeza dura este equipo usted queda y todo ese rollo se está metiendo en balacero entonces no busques el entorno que si la brujería viene en no sé dónde que si se te puede darle caso ojo que el legum es enviado vale pero vuelvo y te repito ese legum no va a cumplir el objetivo no va a cumplir el objetivo si usted procede de la forma adecuada él no va a cumplir el objetivo al cual venía vale para eso le haces el ofrecimiento y después lo despides con teniente en tu barato que se vaya para donde vino pero esa trupo sí que tiene esa esa fortaleza tú me entiende para vencer esa dificultad si de verdad la persona está en su yo en su yo personalmente si está ahí con total facilidad es obvio que el legum la va a destruir y así mi gente es como tenemos que interactuar con esos legum que nos pueden enviar más que nada pero hay que conjugarlo con el ordu con el signo para ver cómo podemos vencer la dificultad contra ese legum ya te estaba diciendo que aquí se le ponen las flores a ese difunto que se las está pidiendo y entonces es obvio si te está pidiendo las flores yo pongo flores para el difunto y para el legum que vino también y ya el difunto ese que me está pidiendo la flor a lo mejor con eso que me está pidiendo es para decirle a este te vas tumbando de aquí aquí tú no vas a hacer lo que viniste a hacer así de simple este aburú me lo veché mi gente la verdad cuando me vienen estas cosas me siento happy me siento rico me viene porque se las quiero transmitirle a ustedes porque son reflexiones y cosas que me vienen rápido en la mente así y digo pues déjame soltárselo a la comunidad mía para que a quien le pase y a quien le venga ya tenga esa referencia de aburú me lo veché y nada ya te digo repito analízalo y vamos si lo quieres aplicar te lo aplica mi gente entonces seguimos arriba de la caliente bendiciones para el mundo entero mi gente vos iré un bobo iré aburú me lo veché sigue arriba de la caliente mi bobo iré un bobo iré y tú no seas levitas no seas cabeza confiada no seas cabeza dura para que pueda vencer las dificultades nos vemos en la próxima mi gente hbobo h un bobo iré ni un bobo iré y como pensar como guardia hermoso para aprenderle vela como el cú como dice el signo o zarosa y si agua no cae nada crece ni la gente la vuelta pero arriba de la nina porque crece de la vida la gente aún no se crece fíjale la lengua que está en los caminos y se toniza la directa de padrino vamos por los richados vamos vamos a ponerla como si te quedas afuera no te enteras repite el cobrito no te pierdas vamos por los richados vamos vamos a ponerla como si te quedas afuera no te enteras no te enteras no te enteras vamos por los richados 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 Gracias por ver el video